Cuando mi hijo se fue, yo lo quedé esperando Recuérdate de tu madre, todavía así, que llorando Recuérdate de tu madre, todavía así, que llorando Erasmo llama a mi hermano, Casano va a su apellido Y yo lo estoy buscando en los desaparecidos Y yo lo estoy buscando en los desaparecidos